Baila morena, baila morena, dale morena que el sudor se te note. A mi no lo puedo resistir. Dale, tu me provocas con un beso el amor. Dale, vas a querer más. La magnífica lirita Lo mío es punto y aparte Tírame el palo Soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura Pa' que sepa que todo La azota, la juega, la saca, la baila El que mató Ya se activa, vendrá el encargo Despacio a los refugios Se le puede el equipo el toro Y si me puedes provocar Soy la que decide cuándo vamos al mod Quiero que me lo que tiene que tomar Siente que el mal y no para Ya te amo, vuelve, ya no me hagas Me domina hasta la sombra de combina Asesina, me domina Tú me dices, musicólogo Tic, 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 tic I'm a body girl Body girl Ven, vale que no cuido de mí Para que te toques Verre en calor Yo buscando un perro pa' que Verre en calor Esto es parte de parte de mi bandera Lo que no pasa nada Que la lumba buena viene, viene ya Esto va a celebrar Que yo estaba con la segunda vuelta Arca tres, arca, 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 bomba Arca tres, arca, arca, bomba Suelva a barba Después que mando pega Como tú quieras Si se me pega Arca don Dame lo que quiero Registro Retorno